La sangre que acabo de... esta sangre. Es sudor de una agonía esponja. Sudor doloroso. Esta sangre. Es sudor doloroso. Que acabo de sufrir. Que acabo de sufrir mientras reposaba. No amén. La mano del hombre. No amén. No amén. No amén. No amén. No amén. No amén. No amén.